¿Qué es la abundancia? Porque hoy voy ahora a un, y vamos a hablar de ahora, y cómo se gastaron yo. ¡Ajá! ¡Hasta frío! Sí. Uy, qué. Lo más, pero... ¿Está apuntado? ¿Ves? ¿Me cortaría este? ¿Qué? 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 Entonces, ay, eso es impresionante. De una vez pasada que yo vi, que ya salió a la casa. La data que activo y ahora. Y me resulta como la de, ¿eh? Que no se va a hacer un beso, pues, sal a tomar. ¿Qué? Para tomar el gusto. No sé cómo haré, ¿no? Cuando salgo. Ah, estamos ahí. Sí, es tremendo. Y impresionante, ¿a dónde vamos? Tenemos gente ahí. Sí, siempre pendiente, siempre hay alguien. En cada ciudad. Y llega uno, bueno, por ejemplo, y lo tremendo es que tienen el anel. Sí, sí. Por ejemplo, hermano, llegan a Lima. Rápido la pregunta. Hermano, ¿quién llega? ¿Qué hora llega? ¿Quién está? ¿Quién están ahí listos? ¿Quién va a ir por el hermano? ¿Quién va a ir por la hermana? Rapidito. Y llego yo con la casa de la hermana Rocío. Cuando estuve ahí con ella unos días. Y dice, mire, hermana, ven. Y va y me enseña a irnos para los estaciones. Dice, porque aquí voy a poner cuartos para poder hospedar a los hermanos. Dice, y acá voy a poner para si podemos hacer unos cultos. Dice, porque como aquí Lima siempre es pasada, siempre hay hermanos que están necesitando hospedaje. Entonces, si yo no puedo ir al compañerismo, entonces tengo que poner esto adecuado para que todos los que pasen por aquí, tienen que venir a tener compañerismo. Sí, o sea, y te queda uno impactado, o sea, como la gente percibe. Y como Ano Julio también, igualito, no, ahora se hizo todo el tercer piso. Sí. Todo el cuarto, que lo grande hizo, realmente. Sí, es tremendo. Dice, hermano, yo pensaba nada más, dice, hacer un lugarcito para poder mi tanque de agua. Y aquí no, ¿qué vamos a esto? Ya puedes. Sí, ya he dicho todo eso. Sí, de verdad que sí, es tremendo. Se siente trabajando y va a ser argentina ahí trabajando, pero las hermanas yo estaba trabajando. Sí, les estaba platicando. Dicen, ya no nos quedan las luzes, hermana, nos están creciendo los músculos. Porque ellas jamás, ni cargan bultos de cemento. Están con la mezcladora, ese rombo que tienen, ahí ellas van y lanzan la mezcla y otras van y con los botes y unas zapatas que les dicen, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo un edificio? O sea, nomás de tres pisos. Sí, tremendo. Y le dicen a los niños, póngase listo porque usted se va a hacer el tercer piso, ¿yo? Sí, ese ánimo de ir, de la vaca. Sí, es tremendo. Sí, es tremendo. Y también pensando en qué es pasada Colombia. Como es pasada Colombia, dice, no, para que cuando el hermano pase, dice, poderle decir, quédese y todos los que vienen con él también quédense. Esa es su finalidad de hacer eso. Uno dice para el culto, el otro para cocina y comedor, el otro para hospedaje. Ajá. Muy grande. ¿Grande? Creo que estaba grande que el de Milagro. Sí. Tres pisos, porque era grande. Tres, como tres, cuatro varones, ¿no? Sí. Que son las que les van dirigiendo, ¿no? Pero dice, que la hermana Karina, ella ya sabe cuántos puntos se le ponen de cemento, cuántos se le ponen de arena, todo para hacer la mezcla. Ya ella ya sabe. Ya puede hacer contrato de obras. Ajá. Dicen, ya cuando vayamos a Milagro, ahora sí tenemos en qué trabajar. Hermano, le levantamos su cuarto, si quiere. Uy, siempre me lo veo, ¿verdad? Siempre trabajar para nosotros. Y en Colombia también. También. Está encendido un fuego. Hay gente de allá, hay gente de la iglesia argentista, de los templos cales, pero también es un día. Sí. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la guerra, no? ¿Cuál es la guerra? ¿Cuál es la guerra? ¿De Bogotá? No, de Cal. De Cal, sí. Ah, yo no. ¿Cuál era en Colombia, no? Sí. ¿Cuál era en Colombia? Sí. ¿Aquí tal en Colombia? Ya es. Bastante trabajo. También estamos empezando. Así es. Gracias.